Básame Básame Y ha des tiempo Sin piedad Y en silencio Bésame Frena el tiempo Haz crecer Lo que siento Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso pon el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame Bésame Mientras yo Y muero lento Y muero lento Bésame Bésame Sin motivos Y estaré Y estaré Porque quiere el corazón Bésame 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 Y beso a beso pon el cielo al revés Bésame Sin razón Sin razón Porque quiere el corazón Bésame 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 Sin compasión Quédate 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 en mí Bésame 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 Es